los abogados, pero también, por supuesto, está este tema de la amenaza a Karelín López a través de un sobre con municiones. De ese tema, justamente, Mabel, vamos a tocar el día de hoy. Así es, por eso nos encontramos con el doctor César Nakazaki, que es abogado de Karelín López, quien está sometida a esta colaboración eficaz. Doctor Nakazaki, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Fernando, Carlos, a las órdenes. Buenos días, doctor. Ayer, muy temprano, usted advirtió de este sobre que había sido colocado en una de las entradas a la casa de la señora Karelín López. Había ahí un mensaje de amenaza, una amenaza de muerte, y algunas municiones. ¿Quién está detrás de esta amenaza, doctor Nakazaki? Bueno, el espectro de sospechosos es muy amplio, pero siempre va a tener la prioridad a quienes se enfrentan a través de las denuncias que hizo Karelín López y la información que viene brindando. Tengamos presente que una investigación, por primera vez en la historia, a quien ejerce el poder, no sólo tiene problemas para el desarrollo de fiscales y policías, sino también para las personas que intervenimos de una u otra manera, y que quien nos debería dar la protección es precisamente el Ejecutivo. Por eso es que es bastante complejo y hay permanentes tensiones en cómo se ejecute esta medida de protección. Doctor Nakazaki, buenos días. Usted nos dice, nos ha hablado sobre la información que viene brindando Karelín López. Dice, Gerundio, ¿qué significa? Que faltan que digan, que ella revele algunas cosas. ¿Puede darnos una idea clara, general, por favor, de lo que ha dicho hasta ahora y de lo que puede decir todavía? Bueno, la etapa de entrega de información por parte de ella ya concluyó. Hemos entrado a la segunda etapa, que es la más amplia, que es la de corroboraciones, que corre a cargo de fiscalía, policía, el propio colaborador, incluso ahora por la importancia que tiene la prensa de investigación, porque varios de los trabajos de prensa de investigación son incorporados a las investigaciones. Estamos en esa etapa. O sea, todos los temas que conoce ya los entregó. Ahora lo que toca es comprobación y poco a poco, como se ha ido comprobando, se abrió el proceso del caso del Puente Tarata, se dictaron las prisiones preventivas, se abre el caso contra el presidente de la República, los congresistas niños, el ministro de Transportes y Comunicaciones y el cartel de las empresas chinas. Más la tesis, por cierto, falsa. Todos estos que usted ha mencionado, doctor Nakazaki, entonces son sospechosos de esta amenaza de muerte? El espectro es bien amplio, Mabel, y tú bien lo marcas, porque mira, han vulnerado la medida de protección. La medida de protección viene funcionando desde hace varios veces. Ya se había cesado con el tema de las amenazas, incluso en el propio despacho del fiscal Vela. Recibimos una amenaza en plena diligencia. Estábamos más o menos tranquilos, pero lo de ayer ha obligado a que se tenga que replantear, incluso por la propia policía de lavado de activos, que en la tarde el mismo nuevo jefe que ha ingresado ha ido para ver cómo se va a reforzar estas medidas de protección. Y la fiscal Marita Barreto, la nueva coordinadora, me ha convocado para las nueve de la mañana justamente para tratar este tema. ¿Cómo vamos a reforzar las medidas de protección? Doctor Nakazaki, entiendo que el espectro es muy amplio, pero su primera hipótesis es, en cuanto a sospecha, ¿el presidente de la República? Siempre va a ser el presidente de la República, no por él, sino por el poder que él detiene. Te pongo un ejemplo. Hace un mes más o menos se hicieron allanamientos en los locales donde se había fabricado la tesis falsa. ¿Qué señaló Carelin López? El fin de semana los medios han estado informando, que la fiscalía ya en las computadoras habría confirmado que la tesis se hizo en época reciente, y no en la época en que habrían ellos supuestamente optado el grado de bachiller. Y justamente, ¿qué ha sucedido? Dos cosas. Cuando la policía hizo esta diligencia, la descabezaron. Todo lavado de activos que ejecutó el allanamiento a estos locales ha sido cambiado, y ahora aparece la amenaza. Por eso, respondiendo a la pregunta de Mabel, perdón, Carlos, siempre va a ser nuestra primera hipótesis. Doctor Nakazaki, y además, César Pérez, que es otro de los abogados que defiende a Carelin López, también no descarta que sea Samir Villaverde quien esté detrás de esta, o que sea el responsable de la amenaza por los antecedentes. ¿Qué antecedentes han habido en este tema, en concreto de amenazas por parte de Samir Villaverde? Cuando nosotros mencionamos las primeras amenazas, el primero en la sospecha era Samir Villaverde, porque como ya se ha establecido, cuando la familia Pasapera le pide a Carelin López averiguar quién es Samir Villaverde, que se presentaba ante los empresarios como una persona conllegada al MTC, entonces hubo un conflicto, y Samir Villaverde en esa oportunidad la amenazó, y eso es una de las razones por las cuales él tuvo prisión preventiva. Pero en el transcurrir del tiempo, estando él preso, y habiéndose desarrollado más las investigaciones en torno al presidente de la República, es que en este espectro sospechoso de quién es el autor de la amenaza, evidentemente es en el gobierno donde encontramos la principal preocupación, sin descartar otras, por cierto, porque es la policía la que finalmente tiene que definir quién es el autor o quiénes son los autores de las amenazas. Doctor Nakazaki, queremos continuar dialogando con usted, por favor le pido un par de minutos, porque tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, y volvemos a las otras. Un abogado de Carelin López, quien ayer fue objeto de una nueva amenaza de muerte, ya lo ha dicho el doctor Nakazaki, su primera hipótesis de quién estaría detrás de esta amenaza, es el mismo presidente de la República, pero sin duda hay un abanico muy amplio, dado que las revelaciones que ha hecho la señora López, pues han terminado en pedidos de prisión preventiva, y algunas personas ya en prisión, ¿no? Otras fugadas, como ya sabemos, el señor Silva, Bruno Pacheco, y el sobrino del presidente Fray Vázquez. Doctor Nakazaki, el equipo especial conformado para investigar al presidente Castillo y otras personas en ejercicio de poder, están tomando entonces el caso, esto cómo impacta en el proceso que está siguiendo su defendida. Yo creo que es positivo, con la experiencia de haber participado en los momentos más complejos del sistema judicial a lo largo de 30 años, siempre un equipo especial dedicado a exclusividad, casos de alta complejidad, es lo mejor. Permite conocer la verdad y a partir de eso se le hace justicia a todos. Así que la medida es muy buena, incluso la planteé en su momento, y el mismo coordinador del equipo especial, Rafael Vela, también hizo lo mismo. Marita Barreto es una fiscal de mucha experiencia, viene de enfrentar uno de los casos más complejos de la historia judicial peruana, que es el caso Orellana, donde desarrolló muchas hipótesis de investigación, trae a su equipo y ha reaccionado inmediatamente. Hace unos días dijo que había que tomar medidas especiales, porque se enfrentaba a investigados con mucho poder. Inmediatamente, luego del evento de ayer, nos ha convocado, y a las 9 de la mañana vamos a ir a su despacho por primera vez, para establecer las coordinaciones que corresponden entre un fiscal y un colaborador con quien es aliado para la entrega de información y obtención de pruebas. Doctor Nakazaki, justamente en base a la experiencia de 30 años que usted tiene y a la que ha hecho referencia, quisiera saber qué cosa prevé usted como evolución de las investigaciones a partir de la salida de prisión de Samir Villaverde. Nos ha hecho saber que él tiene todavía mucho material grabado y que lo va a poner a la disposición de la justicia. ¿Qué piensa usted que es posible que sucede? De la misma manera que la tercera pata de esta mesa, que es Juan Silva, el exministro. Quisiera saber, de acuerdo a su experiencia, si es verosímil que todos los esfuerzos de la policía fracasen en la búsqueda de esta persona. Definitivamente no lo es, Fernando. Justamente, Marita Barreto tiene mucha experiencia en cómo se capturó a Orellana. Cuando la policía se ha decidido a capturar a delincuentes, por ejemplo, últimamente, bueno, no tan últimamente, pero muy importante, el caso de Caracol. O si tú quieres ir mucho más allá, la ubicación de Vladimiro Montesinos con Quetín Vidal a la cabeza. O sea, cuando la policía se decide, la policía lo logra. El problema acá es que las personas que se van están en el entorno más cercano de quien es el jefe supremo de la policía. Con ministros del Interior que se están cambiando a la crisis anterior al gobierno del Castillo, que ya en el sector interior, ya con Castillo ha colapsado. Por eso confío que el nuevo ministro del Interior, que es un abogado de trayectoria, no vaya a regalar su nombre y más bien ponga el esfuerzo necesario para enderezar las cosas. Y respecto de Samir Villaverde... La lectura es esta. Ha pasado un buen tiempo desde que él, a través del Congreso, anunció toda la información que él manejaba. Si a estas alturas todavía no hay un acuerdo de colaboración eficaz y lo que hay es una variación de prisión por comparecencia que la ley permite, lo que me queda claro como lectura procesal es que él ha brindado información y está en plena corroboración. Doctor Nakazaki, usted se ha referido a que estamos en el proceso de corroboración de las declaraciones de Karenín López. ¿Qué tan avanzado está este proceso de corroboración? Va avanzando bien porque si vemos lo que está generando, que hace un momento me parece que era una pregunta de Mabel o de Fernando, si lo que ha generado es el proceso penal, ese ya proceso penal, ya no investigación preliminar, por el tema de Tarata, las prisiones preventivas que se toman cuando hay un alto nivel de Provenza. El más alto, menos que la sentencia, lo único menor, pero es un nivel muy alto. Luego tenemos que se han abierto el caso del presidente, el caso del ministro de Transporte, o sea, hay varios casos que ya empiezan a abrirse, lo cual evidencia que la información viene siendo útil. Pero los temas son amplios, los temas son amplios, y en el caso de los congresistas niños, veo que hay una resistencia por parte del Congreso, porque si analizo la Comisión de Fiscalización, la misma hacha no ha utilizado para todos, y si agrego a la Comisión de Ética, ahora ni qué hablar. Hay temas que avanzan mucho, y hay temas que todavía están un poco demorados. Usted ha podido conversar con ella, me imagino, respecto a la amenaza de ayer. ¿Esto no pone, diríamos, en riesgo, o al menos no puede hacer que ella desista, obviamente por temor, es algo natural, estas amenazas, desista de su colaboración? ¿Usted cree que esto va a afectar la colaboración de Carellín? Tú marcas, Carlos, algo que es central. Si el colaborador se retira, sus declaraciones se tienen que anular, se tienen que romper y desaparecer. Claro. Que ahí es donde siempre han apuntado. Por eso cuando fuimos a la Comisión de Fiscalización y permitieron que los congresistas niños la interroguen, la insulten, si estaba enferma mentalmente, etcétera, siempre buscan eso. Pero en el caso de ello, ella está firme, ella está decidida a continuar, ya su familia se ha ido, ya el daño está hecho, y ella tiene claro que la única cosa que puede hacer a favor de su familia es que su nombre quede limpio. Doctor. Y eso es enfrentar las cosas. Ahora, usted ha dicho entonces que su primera hipótesis de quién está detrás de las amenazas a Carellín López es el mismo presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Usted piensa tomar alguna acción legal, pedir garantías? ¿Alguna acción que vaya en contra del presidente? Bien ha dicho un tema, por eso es casi una de las defensas más complejas que he tenido en mi vida. ¿Yo a quién le tendría que pedir garantías? A la prefectura. ¿A quién le tengo que pedir que siga protegiendo a mi patrocinada, la medida de protección a la policía? La flamante fiscal de la Nación, a la cual le deseo el mejor éxito posible, porque honra a mi facultad de Derecho de la Universidad de Lima tener por primera vez una fiscal de la Nación, pero ella bien plantea, necesito presupuesto, necesito logística. ¿Quién le tendría que dar la logística? Por eso es que esta investigación es bien difícil. ¿Usted confía en la policía? ¿Confía en la policía? Me has hecho una gran pregunta. Las defensas más complejas de la policía han estado a mi cargo a lo largo de 30 años. Hoy día digo, yo confío en los policías, no en la institución policial. Depende policía por policía para saber si confío. Por ejemplo, los primeros jefes de lavado de activos eran paisanos míos de Chiclayo, entonces confíe, porque no solo hay paisanos en Chota, confíe por mis paisanos en Chiclayo que podían ser buenos. Ahora tengo que ir uno por uno. Confío en el ministro del Interior, porque es un abogado de trayectoria. Lamentablemente no puedo confiar en las instituciones. Confío en Benji Espinosa, que sabrá encauzar a su patrocinado en que utilice medios legales para defenderse, y no de otro tipo. Pero solo puedo confiar en personas, no puedo confiar en instituciones ahora. En el mejor de los escenarios, ¿qué espera usted que en mediano o corto plazo la policía logre para desanudar todo el entrampamiento de esta investigación? La policía va principalmente medidas de protección a quienes se vayan acogiendo a colaboración eficaz. Tú marcabas una línea importante, Fernando. Samir Villaverde, con su información, podría persuadir a que el ministro Silva se acoja a colaboración eficaz y él tiene un buen espacio, porque él todavía tiene por arriba a quien entregar. Entonces, él tendría un buen espacio de colaboración eficaz si es asesorado adecuadamente y no está blindado, por cierto, ¿no? Y lo otro que debe hacer la policía es capturar, proteger y capturar. Pero el peso de la investigación está a cargo de los fiscales. Por eso es que entiendo que se ha reforzado con un equipo específico para el caso y liderados por una fiscal de gran experiencia, ¿no? Las pruebas son la fiscalía y agrego, porque sería injusto, la prensa de investigación que todas las semanas viene corroborando temas como, por ejemplo, que la hermana de la esposa del presidente que han criado haya sido una persona que tiene experiencia porque haya participado antes en este tipo de adjudicación de obras en la municipalidad de Audía. Doctor Nakazaki, y cortito nomás, respecto a este punto, su opinión legal, el hecho de que ella no se haya presentado ante la fiscalía ayer, ¿cuánto complica el caso para ella, no? Yo veo imposible que ella pueda enfrentar un interrogatorio severo, así que no creo que se presente nunca a declarar, ojo, es su derecho no declarara, porque ella puede acogerse al derecho al silencio, ojalá que solo sea silencio, pero siga acá, ¿no? Que el ministro de justicia haya dicho que no se ha ido, le tomo la palabra a mi paisano, entonces. El ministro de justicia lo que ha dicho es que no ve peligro que ella se fuge o en otros términos se ponga buen recaudo. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Hay riesgo o no? Hay que tomarle la palabra. Si se han ido sus primos, si se ha ido Pacheco, si se ha ido Silva, esta jovencita, como repito, yo no veo como abogado que ella pueda salir airosa de un interrogatorio, la primera pregunta sería, ¿cómo compatibilizas decir que eres hija del presidente y vas con un chaleco de la constructora? Si tú tienes experiencia, ¿por qué has participado en varias adjudicaciones anteriores? ¿Y esa seguridad se la da también las declaraciones que ha hecho en su momento la señora Karelin López? Perdón, no te entendí la seguridad en qué sentido. De que no tiene cómo escapar, digamos, la cuñada del presidente. A ver, reformulo la pregunta. ¿En algún momento la señora Karelin López ha dado información respecto a la cuñada del presidente? Sobre la cuñada, no. De varios familiares, de varios otros familiares que no son conocidos. ¿Varios otros? Sí, por lo menos dos. ¿Quiénes son, doctor Macazaki? Imagínate, ahorita estamos con proyectos de morraza. Pero el proyecto todavía no ha sido aprobado, doctor, no se preocupe, no hay problema, puede decirlo. Ojo, no creas, no creas, ya hay una ley, hay una ley. Ahorita hay que cuidarse porque no puedo dejar a mi patrocinada sin escudo. Pero esos dos familiares son tan cercanos en el entorno en cuanto a parentesco como sobrinos a tío, por ejemplo. muy cercana, muy cercano en el nivel familiar al punto tal que fue lo que motivó la apertura del caso contra los sobrinos. ¿Y Karelin López ha mencionado en algún momento a la esposa del presidente en su testimonio o declaración? Esa parte no está filtrada, así que no podría comentarla, pero mira por la parte de la tesis, por ahí es donde va sacando esa punta. Muy bien. Porque no solo es una tesis. A buen entendedor. Muchas gracias, doctor Nakazaki, por estar esta mañana con nosotros, aclarando ciertos puntos que son de vital importancia para la gobernabilidad de nuestro país, que lamentablemente están relacionados a la situación judicial del presidente de la República. Muchas gracias. 8 y 32.